Lo que viene a continuación no es una película de zombies, pero sí un tour ruedas sobre un laboratorio de cerebros, muy vivos y más despiertos. El encuentro, el Brains Laboratory, se celebró en Zaragoza a finales del mes de octubre y reunió a 500 mentes creativas. Objetivo, superar retos con la creatividad como herramienta. El resultado, muy buen rollo, premios y mucho talento por explotar. Nos lo cuentan en este vídeo. Nos vemos. Arranca en Zaragoza el primer Challenge Brains Laboratory de Nokia. Más de 250 universitarios compiten con su creatividad y su esfuerzo como únicas herramientas. El objetivo, ganar una beca Nokia de 9.000 euros. Lo importante no es la tecnología, sino lo que tú puedes hacer con ella. Me parece una muy buena iniciativa porque creo que ayuda a los estudiantes a aumentar el trabajo en grupo y que creo que es fundamental para el trabajo posterior y la vida laboral. Cuando a Nokia le contamos la idea de que queríamos que los mejores de las mejores universidades tuvieran la oportunidad de sacar sus ideas adelante, la gente de Nokia nos dijo adelante, lo que es importante es vuestros queremos, lo digo sinceramente. Se lanza el desafío del Challenge Zaragoza Preins Laboratory by Nokia que consiste en proponer ideas que permitan potenciar, aumentar o mejorar la comunicación en la Universidad de Zaragoza. Poco a poco hemos ido avanzando y hemos visto cosas interesantes. Quiero decir que esto continúa porque vamos a montar toda una pasarela online. La gente de Nokia está muy interesada en la gente joven y en ver lo que opináis. Clasificado que pasa a la segunda fase es Telecoñecos y Tikis, equipo ragazzo y de Ricky, los tequis.